Ok señores, aquí estamos nuevamente, Tecate Fútbol y Trecompilis señores Mandamos este tema ya para mis compadres, con Decapio y Coda Esa bonita noche señores, aquí en su programa Trecompilis Nos vamos con esto, se llama El Terrenal, la voz de Iguando Vocalista de Decapio y Coda, dice señor Si pudieras hacer mi boca, por la puerta de tu almohada Ser el alma que te amara, que te pase, cerca de tu mismo cara Si pudieras hacer mi boca, por la puerta de tu almohada Para seguirte a donde viera, ser el alma que te espera Que puedes hacer con la gente, en la bandera Que te mando a la señor Pero, sólo soy un simple hermano, que viene al vecino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!